Hola, 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 hola Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Aquí trayendo otro mineral de la Tierra Así que nada, esta es la sexta entrega, como pueden ver Hoy día tocó el Fuchesita Así que nada, como siempre amigos, vamos a abrirlo Para saber que contiene esta vez el Mundo Como ya pueden ver, es el Fuchesita Este es color verde Es todo verde Bueno, verde agua parece O es color verde agua Vamos a ver que más nos puede informar respecto a este mineral A ver, vamos a abrir el libro Y dice Fuchesita Es una variedad de mica moscovita que pertenece al grupo de silicatos Su color verde se debe a la enorme presencia de partículas de cromo Cuando tiene un color rojo brillante, la piedra se denomina Fuchesita con rubí Y es muy apreciada por los coleccionistas Arriba Fuchesita en estado natural, debajo variedad de Fuchesita con rubí Se puede encontrar en regiones de Brasil, India, Australia, Pakistán, Austria, Canadá, China, República Checa, Estados Unidos, Rusia, Francia, Italia y Japón Pasamos a la siguiente Que nos dice Mineral de la clase de los silicatos La Fuchesita es famosa por su color verde y reflejos brillantes El ¿Sabías qué? Fue descrita en 1842 por el físico alemán Karl F. Smil von Schwatzloff Es muy difícil de pronunciar Perdón Ok, seguimos Las rocas espaciales ¿Sabías qué? El planeta Júpiter, debido a su enorme masa y la gran atracción gravitatoria que genera Actúa como un escudo protector de los planetas interiores del sistema solar Al atraer así algunos asteroides y meteoritos Si no fuera por su presencia, la Tierra recibiría muchos más impactos de rocas espaciales Uy, qué interesante Tenemos los aerolitos, sideritos y litos sideritos A ver, seguimos por aquí El experimento del clavo oxidado Paso, uy, acá hay experimentos Creo que también Algunos tienen ejemplos de experimentos para hacer Así que tal vez uno de estos videos también haga experimentos debido a lo que viene pues aquí En los minerales de la Tierra Así que vamos a intentar en algún momento ¿Quieres saber más? ¿Sabías que en la Tierra hay meteoritos marcianos? ¿Cómo se extinguieron los dinosaurios? ¿Cuál es la diferencia entre un asteroide y un cometa? El meteor cráter El meteor cráter se formó en el norte del desierto de Arizona en Estados Unidos Y aquí tenemos los ejercicios Que es como una pregunta, o sea, son preguntas de todo lo que has leído para saber si has aprendido Se puede decir así Y nada amigos Terminamos de leer esto Y ahora vamos a abrir aquí Hoy Hoy Ya Vamos a abrir aquí El Mineral Ahora sí Para saber ¿Cómo es? Es que ya lo han visto ahí Pero siempre lo abro para poder Verlo mejor Hoy Ahí está Ahora sí Uy, esa esponjita ha venido mal Ha venido abierto Tendré que buscar otras esponjas para poner Y así es como la Uy, mis uñas están sucias Perdón, es que vengo del trabajo Mire ¿Por qué no enfoca ahí? Ah, sí, eso es verde, como dice Como pueden ver es verde Perdón, amigos, no me gusta ver mis uñas así Perdón, es del trabajo Y así es más Así como pueden ver es la piedra fuchita Así que nada, amigos, este es el video de hoy No olviden darle like Y compartir para seguir Subiendo estos tipos de videos de minerales Así que, al menos Tal vez a poca gente le gusta, pero Gracias, gracias por su apoyo Así que nada, nos vemos en un próximo video Y se me cuidan, amiguitos Adiós